Hola, buenas tardes. Soy Mauro, Mauricio Godoy. Gracias a todos los cabros que vinieron. Sé que es difícil, el momento que estamos viviendo para los técnicos, en este caso es muy difícil y es difícil concentrarse y hablar de los temas que hacemos generalmente en el año. Pero para eso estamos y voy a hablar de la experiencia que he tenido estos 19 años trabajando y aplicándolo hasta el día de hoy. Las bandas que trabajo ahora sigo aplicándolo y encuentro que funciona para todos. Bueno, los que no me conocen, como dije, llevo 19 años trabajando, de los cuales me he especializado en monitores. Trabajé en empresas de refuerzo, he trabajado para compañías de teatro y además gran parte del tiempo he mezclado monitores. Para bandas internacionales, como Alabama Shakers, como The Fools, bandas top, que tuve la suerte de mezclarlo. Para Rafael, en su show en Arena Movistar, para el Puma Rodríguez, trabajé tres años con él girando. Y un montón de otros internacionales, además de los chilenos, la mayoría de nuestra generación y los cuales me ayudó a aplicar lo que vengo recibiendo de muchos grupos top, en este caso. Asistí a monitores a grupos como Iron Maiden durante los primeros cuatro años, de 2013 al 2016 creo que fue, en todos sus shows. Su planta de monitores me la hace a la perfección, su sonidista, hasta el día de hoy nos comunicábamos, también con otras bandas importantes. En todo este tiempo, las diferencias de lo que me he dado cuenta es que en Chile los sonidistas de monitores, en mi caso, jugamos en contra de todo. En contra de la producción técnica, muchas veces en contra de nuestros mismos artistas, los cuales no comprenden nuestra función del monitoreo. El cual requiere mucho tiempo, mucha dedicación y orden, ya que el trabajar en vivo, tú tienes una oportunidad, una oportunidad de solucionar, una oportunidad de hacer las cosas. Bajo ese motivo, todo tiene que funcionar en el momento y en el lugar. Entonces, es importantísimo para el monitorista ser dedicado a lo que uno está haciendo. El orden es fundamental. Y bajo ese principio, todo el resto funciona, se va por un hilo. Lo primero que quiero hablar es cómo enfrentar, como un técnico de empresa, cómo enfrentar una planta de monitores, cómo armar una planta de monitores. Muchas veces nos llega información sobre un festival, pero no tenemos información de las bandas del festival. Sabemos que vienen cuatro bandas. Pongámonos en el caso que vamos a usar solo monitoreo de piso, solo monitoreo, solo monitores, sin fonos. Entonces, uno llega a los lugares de los shows y se encuentra con que los primeros, como errores, errores de las empresas y técnicos chilenos, es los cues. No los consideran, es una molestia para todos y el cue es parte fundamental del monitorista. O sea, mezclar sin un cue es hacer magia e imaginarse cómo suena y eso no funciona. Solo funciona escuchando lo que tú estás haciendo y trabajando realmente lo que está sonando y lo que está escuchando el músico. Muchos sonidistas trabajan tirando fader nomás para arriba, esperando lo que dicen, viendo las caras, reaccionando más o menos a lo que está sucediendo. Y no es así, el monitoreo es mucho más complejo. Tienes que ponerte en el papel del músico, entre comillas, para que funcione, para que esto ande. Buenas. Buenas, chiquillos. Entonces, estamos hablando del cue. Lo que voy a explicar es lo que uno necesita para afrontar este tipo de festivales sin tener ninguna, o un show sin tener ninguna información. El monitorista necesita armar una planta de monitores que generalmente es como única, es universal, que son nueve monitores, que es lo que uno puede usar para todas las bandas. Que son tres frontales, generalmente el power trio, que es la guitarra, el vocal, el bajo, siempre son frontales, y luego vienen tres, que se usan para los teclados, los que van en el costado, o los vientos. Y luego viene el uno, que es el principal para la batería, en ese caso. Todo esto se refuerza con SciFill, que es una parte importante de la mezcla de monitores en vivo, ya que lo que buscamos nosotros es presión sobre el escenario. Siempre tenemos que luchar contra 16 line arrays por lado y 48 sub, 24 sub. Tenemos que luchar contra esa contaminación acústica. Estoy hablando de un show grande. Entonces, lo que necesitamos, el monitorista para eso, es presión. Y la única forma de generarla es con mucho monitor, con mucho SciFill. Entonces, es súper complejo. Las bandas, a veces cuando uno, a mí me toca llegar y encuentro que tienen, no sé, siete monitores, de los siete, dos son de marcas distintas, y no tienen considerado un cue, y no tienen considerado un drum fill. Entonces, como siempre estamos en contra de todo. Estamos en contra del tiempo. Generalmente no nos dan el tiempo para trabajar. Entonces, es complejo. Es una pega. El monitoreo es una pega para valiente. Y todos lo saben, acá hay un monitorista con notados, bacanes. Gracias por venir. Y saben lo que estoy hablando. O sea, estamos en contra de todo. En contra de los diseños para escenarios donde la prioridad son otras. No del sonido, que es algo raro. Un festival que se preocupe de otras cosas y no del sonido. No entiendo las cabezas de los que generan eso. Pero para eso nosotros, los monitoristas, tenemos que estar preparados para lo que viene, para el show que... Mi experiencia, teniendo una planta armada, como les estoy explicando, tres, tres y nueve, más un Seifil, eso es la planta universal que todas las bandas, o internacionales o nacionales, van a llegar y van a poder actuar y desenvolverse y hacer su arte, que es lo principal para ellos. Hola. Que es lo principal para nosotros. O sea, nosotros trabajamos para el músico. Que el músico no piense nada más que entregar su arte y no preocuparse de nada más. Lo que hacen ellos es eso, entregar su arte. Y nosotros nos tenemos que preocupar de hacerlo sentir bien y que ellos logren hacer su arte. que es lo principal. Para eso, con esta planta de monitores, cualquier banda podría funcionar sobre esa planta. Es importantísimo el Seifil por las posiciones. El Seifil, para los que no conocen, es un PA, un mini PA hacia el escenario, que cumple la función de entregarle la presión necesaria a los músicos y no escuchar todo lo que viene de vuelta del PA o de los distintos sectores que hayan parlantes. Bueno, armando esa planta de monitores, ya tienes, considerando el CUE, considerando el DRAMFIL, ya tienes la planta de monitores de piso armada. Luego, como técnico de empresa, necesitas armar FONOS, mezclas de FONOS y NEAR, para que la banda que venga, si usa piso o usa FONOS, tenga las dos alternativas. Lo principal, que también no se hace en Chile, se hace muy poco, muy pocas monitoristas lo hacen, que es ajustar tu estructura de ganancia. O sea, ajustar lo que entra, con lo que sale, con lo que entra a tu vineyard, que es fundamental. Lo mismo para los Power, es fundamental saber lo que tú estás enviando sea exactamente el nivel que tú estás entregando. O sea, muchos no se dan cuenta, muchos no lo toman en cuenta, muchos a veces no saben y llegan y mezclan, siendo que las ganancias de entrada de los aparatos son tan distintas. Las salidas, quizás, del meter están asignadas con otro valor. Entonces, uno ve a los sonidistas llegar a actuar y muchas veces la pega sale bien, muchas veces todos se escuchan, muchas veces pasan piolas. Si el sonidista pasa piolas es porque tu pega salió impecable, si el sonidista monitore. Si nadie te dice nada, ni te miran, es porque estáis bien, estáis impecables. Ajustando esa estructura de ganancia y a tener la mitad de la pega armada. Entonces, todo lo que entre por tu consola tiene una coherencia y lo vas a poder mezclar fácilmente a tu fono. La mezcla entre piso y fono también es complicada y hay que tratarla de distinta manera. No hay que olvidar que ahora todos están trabajando con Iniverse y usar un fono intraoreal que está en el canal auditivo es súper peligroso y el músico te entrega casi su vida y está en tus manos. Entonces, un db, dos db en tu piso no es lo mismo que dos db dentro de tu vidrio. Entonces, son criterios completamente distintos que tú tienes que usar para mezclar fonos y pisos, lo que también no se hace. En Chile la mayoría no lo hace, generalmente mezclan y es un error que se comete muy usual ver ese error. Bueno, luego que entregamos la planta de monitores a una banda que tú no sabes quién es, tú no sabes qué pide, qué trae. Tú solamente entregas la planta de monitores 3.3.1 con Seifield más un rack de 8 fonos, en este caso que generalmente caben en un rack 8. Teniendo eso cableado, ahora las consolas te dan la posibilidad de no mover tu nada físico, sino que moverlo digitalmente, con patch digital. Te da la posibilidad de tener todo armado, todo conectado. O sea, no tienes que mover nada. Tú armas tu planta de monitores con 9 mezclas, esas 9 mezclas cableadas y tu planta de fonos con 16 mezclas o 8 monos o 16 estéreo, como sea. Luego, teniendo eso cableado, solamente el monitorista o el ingeniero que viene, el sonidista, solamente se dedica a patchar digitalmente la salida a la cual corresponda. Ahora hay, no sé, todas las consolas ahora, podéis grabar las ganancias, entonces no necesitáis mucho de ajustar ganancias nuevamente, sino que cargas tu estructura de ganancias, siempre la misma, independiente del patch que pongan o la consola, el modelo, entre comillas, venue.ponte tú, que pongan, va a ser siempre lo mismo. Antiguamente, o en otras digitales, no lo podía hacer, obviamente porque no lo traían. Bueno, una vez que llega este monitorista o esta banda sin ninguna información y le entrega esta planta, tú como sonidista recibes esta planta, tenés todo hecho, tenés todo armado, te da la oportunidad del ingeniero solo mezclar. Al momento que tú asiste, estoy hablando de la empresa del refuerzo, de una empresa de refuerzo entregando monitores. Yo lo hablo porque actualmente me toca viajar harto dentro del país tocando en show y me doy cuenta de todo lo que yo estoy hablando, me doy cuenta de los cues, me doy cuenta de los side films, me doy cuenta de todos los contras que nosotros los monitoristas tenemos que llegar a solucionar, solucionar así literalmente. Literalmente. Y con esto que yo estoy hablando, podéis recibir a la banda internacional, nacional, a la que sea. O sea, si los técnicos de las bandas cumplen con este protocolo, entre comillas, esta estructura, cualquier ingeniero que venga, de la banda que sea, de donde sea, va a quedar completamente tranquilo y feliz haciendo la mezcla. Porque lo que nos pasa a los monitoristas en este caso es no encontrarnos con todo esto, con lo que nosotros necesitamos para hacer nuestro trabajo, que es mezclar. Sino que nos encontramos con todo desarmado, con nada estructurado. Si el técnico de empresa hace esta estructura, no te va a tener más ese problema y va a poder descansar, va a poder conversar y todos los shows van a salir bien y todos le van a dar la gracia y va a ser una estrella. Bueno, una vez teniendo esta estructura, ya como lo vuelvo a repetir, ya está listo para ejercer una mezcla tranquilo. Lo importante para la mezcla de phono y piso, como lo expliqué, el cue para phonos también. O sea, tener un cue o escuchar exactamente con el bodypack que está escuchando el músico, lo recomendable y es súper bueno hacerlo. Ya que las salidas de phono de las consolas tienen otro pre, mucho mejor que el de los bodypack. Entonces suena todo más lindo, todo más abierto, todo con mucho más peso. Nada real a lo que está sonando en el bodypack. Entonces es importante siempre tener un cue bodypack y un cue piso disponible para que el ingeniero llegue y lo pueda utilizar. Ahora, bueno, eso ya no sé si todos lo sabían, esa es como la parte de cómo recibir de una empresa a un sonidista. Ahora nosotros, como sonidista, armar y exigir lo que necesitamos para el monitoreo. Entonces para eso es fundamental hablar con el músico. O sea, saber lo que piensa el músico, lo que necesita el músico, es ideal. O sea, no se hace mucho. No se hace mucho. Generalmente los músicos viven su mundo, en el escenario y a veces cuando no hay conexión. Y además, el monitorista, el ingeniero de monitores, es necesario el 100% de concentración. Nosotros, bueno, ahora se han implementado un montón de técnicas con tallback que nos facilita. Pero nosotros perdemos un segundo en mirar y el tipo te está pidiendo un segundo que bají el click. Y ahí tú ya estás diciendo tu pega mal. El tipo te está odiando y tú estás mirando al que viene al lado a decirte que el de atrás necesita un poco más de bombo. Entonces el que viene a decirte, levanta las manos, se va y tú que ahí el músico te odia. Entonces necesitamos 100% estar metidos en el show que estamos, en el músico, mirarlo, mirar cada cara, cada gesto. Llega un momento en que el músico se siente tan cómodo que no necesita ni mirarte. Va a pedir con el dedo, va a bajar, va a hacer gestos mínimos, el cual a él no le van a influir en lo que está haciendo en su arte. Y a nosotros nos da la posibilidad de actuar en el minuto que es lo que nos están pidiendo como monitoristas. O sea, eso de mirar para otro lado o sacarse la foto o hacer el no lo que estáis haciendo es complicado para mí. Y es complicado para la cantidad de ingenieros que he visto y he trabajado, es complicado. Entonces no hay que hacerlo. Hay que dedicarse 100% a monitorar al músico siempre. Para hacer una pega, estoy hablando, para hacer una pega 100% buena, donde te saqué un 7. Bueno, para tú elegir, hay músicos que no les agrada usar dos fonos. Me he tocado músicos que les agrada usar solo un fono. Entonces ese músico tiene una mezcla de tu consola. Ya no son dos, no se ponen los dos fonos, así que es absurdo hacerle una mezcla estéreo. Entonces si el músico te dice, no, yo uso un fono siempre porque, no, me pongo el otro, ya. Una mezcla mono, ¿cachai? Y en tu mente ya la estructura de tu pega, ya tu mente dice que es una mezcla ocupada. Luego te va ahí al otro músico, el músico te dice, no, me compré unos fonos ahora, bueno, no, uso los dos porque me gusta y todo. Mezcla estéreo. Y ahí hay tres mezclas. Tenéis que pensar en qué es lo que necesitas y dónde actúan tus músicos. O sea, si tus músicos tocan en un circuito más under, tenéis que pensar en consola M32, M32, CL5, CL9, Behringer, X32, ¿cachai? No sé, pues consolas donde tenéis 16 canales, 32, o sea, 32 canales, 16 salidas, de esas 16, dos son para el LR, tenéis que hacer sala, monitores desde el mismo lugar, ¿cachai? Me he tocado, no sé, pues me han mandado raider en una hoja, llegar músicos que, me incluyo, ingenieros que llegamos y no sabemos más o menos a lo que venimos, por distintas casualidades, te llaman, te ubican en el mismo momento, entonces no sabéis qué banda es, cómo es, no hay información, eso es complicado, pero si tú lo sabes, si tú tienes a tus músicos y sabes perfectamente lo que ellos quieren escuchar, eso es fundamental y eso te aliviana y te ayuda a todo lo que viene, que es mezclar. Bueno, eso es el batero, fundamental, fundamental, la base de la banda es fundamental, el batero jamás puede ir con inalámbrico, bodypack, a no ser que tengáis a un asistente, a una persona encargada de la RF, la cual es nuestro ángel, nuestros ángeles de la guarda desde ahora de los monitoristas, que es una persona que se encarga de la RF, de coordinar las radiofrecuencias. Si no tienes eso, el batero tiene que ir cableado sí o sí, el batero jamás puede dejar de escuchar su click si es que lo usa, jamás puede dejar de escuchar el bajo, lo mismo el bajo, la base es fundamental, el bajo, la batería, jamás pueden dejar de sonar. Entonces eso, ¿qué te indica? Que el batero o le ponía un bodypack cableado o una consola donde él pueda mezclarse su LR y su click y lo que necesite, su voz o algo. Esa es la mejor opción, encuentro yo, para los bateros. Esa es la mejor opción, su consola con tu mezcla y el click o lo que él, una orden de algún director, lo que él necesite. Es lo que se hace y es lo que mejor funciona. O sea, yo he estado en show donde el batero está tocando y se le va el bodypack, ¿cachai? Y que hacen click y dicen, ah, y tienen que seguir tocando en un lugar reverberante a morir, donde por suerte, por magia, no sé, por talento, los tipos salen del paso. Bueno, una vez que tú hablas con tus músicos, tienes la planta de monitores, la planta de fono ya armada, sabiendo quién se pone los dos fonos, para hacerle una mezcla estéreo rica, el vocal principal, la guitarra, los bajos, las percusiones, no sé, lo que necesitan. Los criterios para usar, para mezclar los fonos, la mezcla de cada músico. Ahora, con los años, te creen. O sea, tu criterio es parte del por cual te contratan. O sea, una banda te llama sabiendo tu criterio. No es que ellos te llamen para hacer lo que ellos dicen. Entonces, eso es bueno después de tantos años de hacerlo de la otra forma. Donde es bueno que ahora las bandas te llamen y te crean y acepten el criterio que tú les pasas. Obviamente, todos los músicos escuchan distinto. Todos quieren distintas cosas. Todos se sienten de distinta manera. Entonces, mezcla independiente para todos. Todos con distintos efectos. En realidad, el ingeniero de monitores lo que hace es hacerle un cariño así todo el rato a los músicos tratando de mezclarlos independientemente. Bueno, una vez que tenemos el criterio, lo aplicamos. En este caso, mi criterio lo uso como una mezcla en vivo. El criterio que yo he logrado usar y que me funciona en distintos lugares, en distintos escenarios, en distintos espacios físicos, los cuales influye Galeta, y me funciona, que es entregarles una mezcla en vivo, no tratando de emular un disco o lo que tú escuchas en la radio, sino el en vivo. Tratar de ponerse en el músico, hacerle sonar más la guitarra de la derecha a la derecha, la conga, a su posición de la mano, ponerse en la posición en el lugar de él y saber perfectamente lo que él necesita escuchar. En este caso, el músico necesita escuchar su instrumento con una base del resto. A veces, obviamente, los percusionistas con más bombo, o los bajistas también con más bombo, no sé, con más armonía, la guitarra y eso. Entonces, una vez que aplicas ese criterio con cada músico, todo se hace mucho más fácil. O sea, el músico, al momento que se sube al escenario y escucha, es importante siempre tener una premezcla, en este caso. O sea, yo me imagino, hago sonar el bombo y mi estructura de ganancia ya la tengo asignada, y me imagino, escucho, me imagino su posición, escucho su instrumento, solo su instrumento. Y así voy metiendo y mezclando y metiendo el instrumento canal por canal. Hay muchos que trabajan con BCAA o trabajan con grupos, lo cual es bueno, pero para mi gusto, lo que mejor funciona en monitoreo es canal por canal, tener la autonomía completa de todo. Entonces, tú podés ir a cada músico a entregarle lo que él necesita sin problema. Muchas veces cuando compartes grupos o BCAA, nada, lo único que podés hacer es bajar y bajarle el paquete completo de la batería, y si querés menos caja, bajáis la caja, pero afectáis el BCAA, porque debe ser lo mismo para todos. Entonces, se usa, suena bacán la raja, pero no funciona mucho para el monitoreo. Yo les he hablado de la mezcla en vivo en Fono, no sé si me comprenden lo que yo hablo, es hacer sentir al músico que está sin fono. Eso es lo que he tratado y uno intenta hacer, hacerlo sentir que está sin fono. Cuando el músico está así y mira para allá, y escucha para allá, y mira para acá, y escucha acá, y eso creo que es un buen monitoreo de fono. Ahora, importan también los fonos que estén todos usando. Ahí, no sé, los fonos ahora los están armando jóvenes, con precios sumamente baratos. Todos los músicos, todos los ingenieros pueden tener, con alto estándar de calidad. Me tocó probar ahora unos fonos fónicos de dos jóvenes. Andan increíbles, un precio súper bien. Entonces, eso nosotros hace un año, dos años, no existía para nosotros. Mezclamos con 2.15 o con el E3, cambiándole la esponja. No existía eso. Ahora todos tenemos la posibilidad, todos los músicos, entonces se nos ha facilitado la mezcla mucho. Y cuando tú tenés todos los componentes adecuados, los fonos, el bodypack, el bodypack tú lo eliges obviamente por tu gusto personal. La pregunta que más me han hecho últimamente es o 20.50 o 1.000. Para un monitorista, o es 20.50 o 1.000. ¿Cuál es la diferencia? Para mi gusto elegir el bodypack dependiendo de lo que el músico o el instrumento que ocupe. Nosotros, yo, hice la prueba, hagan la prueba y utilícenlo con el instrumento más desgraciado que existe, que es la trompeta, para los sonidistas. Una transciente que todos los bodypack, ninguna resiste, todos los pre. Entonces, pónganle al trompeta de su banda con los fonos, que el trompetista es siempre el más complicado por su instrumento, es un instrumento muy complicado. Entonces, y que use el 20.50 en este caso, y use el 1.000 y use los que quiera probar, y ahí va a notar cuál es mejor y cuál no. Yo ya lo hice, yo ya sé. Háganlo y lo van a notar. Y esa pregunta de, no, ¿cuál es mejor? Estoy hablando de sonido. De sonido. Con ese ejercicio van a salir de la duda inmediatamente. Bueno, una vez que tenemos todos los componentes adecuados, que son los fonos, los bodypack, tu consola, que lo otro importante, monitoristas usen o pidan la consola que saben usar. Por favor, nada de moda, porque es bonito usar una consola de última generación, pero si no la hacéis usar, se vuelve un martirio, se vuelve todo, lo pasáis súper mal. Es un cacho para todos, para los músicos. Yo lo digo por experiencia propia. También he ocupado consolas nuevas en lugares importantes y lo he pasado súper mal. Y otras veces he salido súper bien, con distintas consolas. Pero eso, utilizar la consola que tú sabes usar, con la que te sentís cómodo y con la que tú sabís resolver cualquier problema. Porque los problemas son los mismos siempre, en el mismo lugar, en la misma parte del tema. Son siempre los mismos. Cuando lográis reconocer todos los problemas que existen en tu escenario, con tu banda y a Eris Capo. ¿Por qué? Te adelantáis a todo. Te adelantáis a la RF, te adelantáis al SPAR, te adelantáis al feedback. O sea, cuando tú entregás como técnico, lo digo, yo trabajé para empresa de refuerzo, para Olavarría Sonido, 18 años, entre freelance y contratado. Y sé perfectamente lo que estoy hablando. O sea, es la experiencia que yo he tenido y usar consolas que no la conoces, que no te llevas, pero que suena bien, que no es recomendable. O sea, si tú vas a un festival y te dicen, no, 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 no. No lo hagáis, pues, si no sabís usarla, y no lo hagas, ¿cacháis? Si la foto ya es bonita, si la foto ya es bonita, Instagram también es rico, pero la pégate a salir súper mal. Entonces, importantísimo la consola que uno sabe usar para monitoreo, ¿cacháis? Es difícil hacer una pega donde dependes del técnico o dependes de otra persona que te está ayudando a hacer tu pega. Es difícil. Entonces, es un buen punto. Mauro, un segundito. Tiene una pregunta de Beto Matus con respecto a los audífonos para un sonista de piso OPA. ¿Con cuántos drivers es recomendable? Es que esto de los fonos custom han llevado a que, no sé, me han dicho prueba estos fonos de 6 vías, de 4, de 5. Y en definitiva lo que es, es un componente desviado a 6, 5, 8, 10 vías. Con respecto a cuántas vías necesitas de tu fono, es de gusto personal. En mi caso, aún sigo siendo un viejo, entre comillas, que usa un 4, 25 o un 5, 3, 5 porque me funciona. Y el a mediados, cuando tú lográs tener una mezcla, como suenan esos fonos a mediados, cuando lográs tener esa mezcla ahí, el resto, te ponés un fono bueno y se levanta el tiro los sub, los high y te queda una mezcla perfecta. Porque ya el medio, los medios, que es lo que tú persigues, ya está lista. Entonces, los fonos dependen de la calidad, la plata que tengáis. El paso, respecto a los fonos, Cris, ¿has tenido experiencia con moldes o genéricos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lo mismo. O sea, yo soy más clásico en mi fono, para mezclar, porque es genérico y tengo que cambiarle una esponja y metérmela bien. En cambio, el molde, o sea, es espectacular porque te aísla. La gracia es que no lo sientes. O sea, ¿la diferencia, me preguntaste? ¿O qué era mejor? Yo creo que es muy... ¿Qué es lo que tú, por lo general, metrías? Yo lo que uso es genérico, pero creo que es mucho mejor un molde, porque no lo sientes, porque te aísla completamente el ambiente y eso es genial. O sea, los fonos son reimportantes en la mezcla de monitores, ya que se te sale un poquito un fono y tu mezcla estéreo ya no sirve. Todo lo que tú trabajaste, todo lo que sufriste, todo el empeño que tú le pusiste para esa mezcla ya no sirve, porque solo se te despegó un poco el fono. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Cuando el músico, tú escuchas ahí que tu mezcla está rica y el músico te dice, dale más bajo, más bombo, es porque... Piensa el tiro. Lo primero es que se le salió un poquito, no estoy hablando de que se le salió el fono, sino que se le destapó un poquito. Eso hace que la mezcla se desarme. O sea, ya tu mezcla no existe. Entonces, toda la base que él sentía ya no la siente y te empiezan... Entonces, cada vez que tú tengas a un músico con fono y te esté pidiendo más peso, más, esa es la razón. Y tú tenías el bombo a más seis, tenías el bajo a más doce. Y es por eso. Entonces, es súper recomendable decirle al músico que tenés bien puesto y generalmente te va a hacer así y así. ¿Veis? Es por experiencia. Así. Creer en lo que tú estás haciendo. O sea, si tu mezcla suena bien, está coherente los faders, los meter, es coherente todo lo que está sucediendo en tu consola, con tu control, ¿por qué tendría que ser desastroso para el músico, ¿cachai? Entonces, cuando pasa eso, ya el problema no es ni en tu consola ni en tus dedos, ¿cachai? Viene o en alguna conexión o entra a participar el RF, que es fundamental. Y nada, eso es reconocer el error. O sea, si tu mezcla está bien, si tus faders están coherentes, si tus meters están bien, o sea, hay que reconocer el error. No es tu error, ¿cachai? ¿Dónde está el error? ¿Del cable que sale de la consola? Entonces, ese tiempo que uno pierde buscando, el error en tu consola, que son un par de minutos en un show en vivo, es terrible, ¿cachai? Es terrible. Entonces, cuando tú tenés control de toda tu herramienta de trabajo, ya el error no es tuyo, ¿cachai? Se minimiza a dos, que sería o el rack de fono o el cable, ¿cachai? A tres en realidad, o la transmisión, hasta cuatro, o la pila, o la ventura, ¿cachai? Entonces, esos errores tú ya los tenís, es como ayer un colega, José Miguel, el niño, me decía, uno se siente capo cuando entráis y empezáis tu mente sola, empieza así, la consola, los fonos, cuántos músicos son, y empezáis y tu estructura de cabeza funciona de una forma ya actuando, ¿cachai? Sin ni siquiera hablar con nadie, ya tu cabeza armó la estructura y tu trabajo, ahí ya te sentís capo, me decía el niño, y es real, pues, o sea, si tú te adelantás el error, eres capo, ¿cachai? Eres capo. Entonces, es fundamental tener claro, claro, estar consciente, ¿cachai? Y concentrado al grabar, al grabar la escena, al hacer modificaciones, tenés que concentrarte, no existe otra forma, ¿cachai? Como hablabas, es funcional, tenés una oportunidad. Si no te concentrás esos 45 minutos que dura un show y los 45 que dura una prueba de sonido, ¿cachai? Son nada, no es nada, concéntrate, haz el trabajo que te están pagando por hacer bien, ¿cachai? Muchas veces se desvirtúa y te vas para otros lados que no ayudan ni a la mezcla, ni a estar bien, sino que una vez que tú tienes el control, nada te puede pasar. Eso es bueno saberlo, ¿cachai? Es fundamental, anteponerse al error. Lo otro, es un común error también, todos como que aíslan al monitorista. O sea, nosotros trabajamos y dependemos 100% de nuestros colegas, de nuestros compañeros, ¿cachai? Yo dependo 100% de la persona que me asiste en un show. O dependo 100% de nuestras personas que cablean, nuestros asistentes. Si ellos están mal, la cadena para atrás, todos estamos mal. Entonces es importantísimo, es importante el lugar físico donde tú con sola estás. O sea, me ha tocado, en mi carrera hice festivales internacionales y nacionales folclóricos durante mucho tiempo. Y logré reconocer los errores que uno comete para este tipo de show, de show y de evento, que es posicionar físicamente tu consola, ¿cachai? Que el monitorista tiene que estar tan metido y tan compenetrado con los músicos, sabiendo lo que le pasa en su oreja, que es absurdo que no lo veas. O que tu monitorista no veas al músico. No se puede, ¿cachai? Bueno, en Chile se hace. En los mejores escenarios de Chile, con las mejores producciones, con los mejores productores, stage técnicos que existen de un lugar para hacer un mejor festival. Así y todo no se hace. Estamos todos en contra. O sea, y es más, los artistas internacionales de peso, o sea, todos los bacanes que vienen al Festival de Viña, ponte tú, ¿tú crees que a alguien, a alguien se le ha pasado por la cabeza de esos ingenieros hacer monitores desde el lugar que hacen monitores los chilenos o los demás grupos, se supone normales, ¿no? Top de línea. Nadie. Ningún gringo, ningún inglés, ningún brasileño, ningún francés. Nadie. 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 Nadie acepta hacer monitores desde el lugar que se hacen monitores a un festival internacional. Entonces, es fundamental cambiar el concepto, no de los técnicos. Los técnicos, para mi gusto, estamos súper bien, súper bien. Todos chiles, todos súper profesionales, preparados, mortal. Pero el que viene arriba, que es el stage o el técnico o el productor técnico en este caso, hay que prepararse y empezar a exigir como a ellos le exigen cuando vienen los grandes. O sea, ¿por qué a mí me exigía hacer monitores allá y no le exige a él? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? No hay razón. El monitorista tiene que estar en el escenario. Tiene que vibrar con lo que está pasando. Tiene que sentir que está acoplando. Tenés que mirar al que está mal. Entonces, es absurdo. Aquí nos ha tocado hacer a algunos colegas monitores detrás de un escenario, en una casa de dos pisos, en el segundo piso. Allá en el festival de Olmue. Entonces, imagínate vos, ¿cómo reaccionáis a un acople del Kena en su monitor? Si estáis atrás del escenario, en un segundo piso, en una pieza, con una tele mirando desde una cámara de arriba. No tenís reacción. No hay reacción. O sea, los monitoristas que van para allá son capos. Son todos capos. Todos les salen los shows increíbles. Todos sudan. Dan su vida ahí, pero les sale. Son todos bacanes los técnicos chilenos, los monitoristas chilenos. Un gringo no lo acepta. Un buen de alguien no pesca. O sea, el buen dice, tú me estás diciendo que hay allá, olvídalo. Si tú veis Sting. Pon al grupo internacional que haya venido a tocar un festival chileno, televisado, de los que dan en el verano, que ponga, que no ponga su consola de monitoreo al lado. No hay, pobre. Tumid, Santana, ponía, o sea, todos. Simple Red ponía a Sting, como habla, todos. 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 Nadie, nadie acepta lo que nosotros aceptamos. Y por tanto tiempo, ¿sí? Tanto tiempo. Bueno, lo que yo iba a hablar, lo he estado mezclando, lo he estado, ¿qué ché? Y hablar sobre la planta de monitores para las bandas, que ya lo hablamos, ¿qué ché? También iba a hablar de conocer los factores físicos y técnicos que modifican nuestras mezclas, como lo que estoy hablando ahora, de la posición del moneterista, que es importante, ¿qué ché? Ojalá las personas que están a cargo de esto, tomen conciencia. No porque te lo venga a pedir el sonista de Rod Stewart, tenés que hacerlo. No, si tú también eres sonista de bandas chilenas importantes, ¿cachai? Que tocan todo el año, ¿por qué? Entonces, eso es algo importante cambiar. Ojalá se cambie. Yo no logré, no pude nunca estando dentro, porque no depende de nosotros. Todos los técnicos queremos lo mejor para el show. Lo mejor para que salgan los festivales, los shows. Pero muchas veces dependemos de personas que no quieren eso. Sino que prefieren que se vea lindo a que se escuche lindo. Bueno. En los festivales hay la orquesta de viña. La orquesta de viña es como mi desafío máximo en la cantidad de músicos, 20 músicos, su calidad, todos músicos de primera línea. Sí, por tener en una orquesta a Cristóbal Orozco, Trujillo, a Cristian Galve, al Oso, a Andrés Pérez, Sichero, a todos los más bacanes, mezclándolos, a 20 músicos bacanes, los mejores de Chile, en jóvenes estoy hablando. Porque también me tocó la oportunidad con el maestro Horacio Saavedra y sus músicos talentosos con una trayectoria. El maestro parquímetro, maestro Boch, al maestro Pepe, a Alejandro Reed, y a todos los maestros, trabajar con ellos es así como genial. Cambiar la generación a todos estos músicos que te estoy hablando, es genial para el músico, pero un desafío tremendo. Contando todo lo que influye en este festival. ¿Tú cachai que la banda, la orquesta de Iña, son 20 músicos que prueban sonido arriba del escenario, porque ellos están en un foso, a 12, 14 metros. Entonces, prueban sonido, suben al escenario, prueban sonido, y tu mezcla de la mañana es con la quinta vergara vacía, con el escenario vacío, en las pantallas arriba, con una rueda, con una red descomunal, con un escenario que tiene 30 metros de frontal, entre Seifel y Seifel, yo tengo 30 metros. ¿Tú chai? Es como raro, hay un esquema raro. Bueno, yo mezclaba esa orquesta en la mañana, pero resulta que en la noche tocan ahí mismo, ahí mismo, ¿dónde? Pero lleno, la quinta vergara llena, con las pantallas abajo. Entonces era una mezcla completamente distinta, la del día a la de la noche. Y ahí, chucha, tengo dos mezclas distintas. ¿Cachai? Una misma banda con dos mezclas distintas. Entonces todo lo que a mí me funcionaba en la mañana, en la noche, bueno, tenía que modificar generalmente la mayoría de las cosas, no todo, pero algunas cosas modificarlas, porque no me servían en la noche. Y no basta con eso, sino que la orquesta en una parte del festival toca en el foso, adentro del foso, tapado. Entonces ya se unía en la tercera mezcla. O sea, tenía una orquesta con tres mezclas distintas durante el día. Una que hacían en la mañana, una que hacían en la noche con gente y otra que hacían en el foso de noche en vivo, donde con murallas, estoy hablando 12, 14 metros de profundidad, con murallas de cemento. Y, o sea, ¿cachai lo que mezclara? Veinte músicos ahí metidos, ¿cachai? En eso. Bueno, era... Entonces, ¿qué fue lo que hice durante todos estos años? Que hice lo mismo. Fui incorporando técnicas a la orquesta para mejorarla, ¿cachai? En un principio, no sé, pues... Yo soleaba el micrófono en la coro 1 y escuchaba los saxos, trombones y trompetas. Lo mismo, soleaba... Perdón, el garabato. Soleaba distintos instrumentos, lo mismo. Todo se metía por todos lados. Muy difícil, muy difícil. Primero, lo que fuimos haciendo durante los años, estoy hablando 8 años, ¿cachai? No era de un día para otro ni para un año para otro, sino que durante 8 años fuimos moviendo de posición músico, ¿cachai? Haciendo algo mucho más armónico, poniendo coros, atrás de los coros teclados, ¿cachai? Arriba de los teclados, no sé, el sinfónico, vientos abajo, ¿cachai? La guitarra sobre los vientos, es como para físicamente modificar y hacer que tu micrófono captara mucho menos ambiente o la fuente equivocada, ¿correcto? Bueno, eso fue uno de los primeros ejercicios que hicimos, ¿cachai? Modificar, ir modificando la sección de viento, correrla, la sección de percusiones, moverla un poquito, la batería del medio, pasarla un poquito a la esquina arriba, ¿cachai? Y que funcionó y nos ayudó a hacer a mejorar 50% de la mezcla, el tiro. Luego de eso, bueno, esa configuración la hicimos pensando en la orquesta abajo, ¿cachai? La orquesta tapada por el foso. Luego, arriba, lo que fui haciendo fue poner, bueno, el director, todos usaban fono, los 20 músicos con fono y el director con piso, donde tenía que tener una mezcla de la orquesta y una mezcla de animadores y una mezcla de la competencia y todo por el piso. Entonces, cuando subía la orquesta, estaba arriba y cachai, me iba a parar ahí donde estaba Carlos Figueroa en ese momento y escuchaba, y no escuchaba ahí nada, 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 escuchaba ahí todos los instrumentos delante tuyo, así, no escuchaba ahí nada, tu monitor. un colega, bueno, estuve también dentro de esta carrera, estos festivales los hacía con colegas muy capacitados que estén de distintos países, capacitados, así estoy hablando, hace 40 años de trabajo, 30 años, entonces, ellos nos enseñaban estas técnicas y, por ejemplo, Carlos Figueroa en el momento que a Aruminami, un colega, me dice, Mauro, me lo ponte ahí y ponle delay y tira ese monitor al side field, así digitalmente, tíralo de ese monitor al side field, que la fuente sea el side field y tu monitor, o sea, correrlo digitalmente para atrás y que la fuente fuese completa, bueno, eso era, cachai, todo, lo único que hice es este arú, esa mezcla, 12 metros, apareció. ¿Qué más hice? Atenué con todas estas peticiones, obviamente son de nosotros, los monitoristas, cachai, porque somos los que más sufrimos con todo esto, cachai. la sala generalmente tiene 48 sistemas apuntándolo, o sea, no escucha nada más que lo que sale de su fuente, cachai. El streaming, o sea, el camión, cachai, la televisión, lo mismo, o sea, está ahí, escucha exactamente lo que quiere, en nuestro caso, no, estamos lejos, nos vemos, así todo, y así todo, todo salía bien, cachai, lo bacán que son los cabros. Bueno, antipop, antipop a los coros, antipop a los tollback, antipop, cachai, nos costó con Rodrigo Arce, el colega que hacíamos en la orquesta, nos costó encontrar el antipop adecuado, cachai, unos tapaban mucho, opacaban mucho, otros no opacaban tanto, otros mucho, y así fuimos, otros eran solo la parte de arriba, cachai, y otros eran completos, y descubrimos uno que era un antipop de un micrófono X, y se lo fuimos instalando a los micrófonos con más problemas, en este caso los coros, y algunos más, algunos tollback, y funcionó increíble, cachai, entonces, todas las técnicas físicas las aplicamos y funcionó perfecto para la orquesta, entonces, son técnicas que deberíamos usar para todas las bandas, cachai, ahora todas las bandas tienen 12 músicos, 13 músicos, 16 músicos, antes era fácil el pago del trío con el vocalista, chau, ahora nada, ahora todos, 48 canales mínimos. Bueno, esas son algunas de los factores físicos y técnicos que modifican nuestra mezcla y nuestro trabajo, o sea, un ejemplo claro fue el que les di de la orquesta con tres mezclas distintas, las cuales, la única forma de solucionarlo fue interviniendo físicamente en el lugar y obviamente digitalmente poniendo delay o algo importantísimo que se me quedaba, que es la ganancia, la ganancia del monitorista es nada parecida al de mezcla de estudio, nada parecida al de mezcla de sala, nada parecida, nada, porque nosotros lo que necesitamos es nitidez, ojalá captar solo la fuente, en este caso el instrumento o la voz y para eso lo que más funciona, la mejor técnica que funciona es poca ganancia, harto envío, poca ganancia, ¿cachai? O sea, captan mucho menos de lo que está entrando por todos lados y tenéis mayor y podéis darle un poquito más y a lo mejor podéis levantar el canal con la compresión, otros tipos de técnica de mezcla y podéis darle un poquito, a lo mejor no le voy a llevar cero, ¿cachai? Más cinco o más doce, ¿cachai? Para sentirlo más, pero es fundamental la ganancia, o sea, me ha tocado que me dicen anda, podéis parcharme en esta banda y aquí tenéis la escena, ¿cachai? Y las ganancias son de estudio, o sea, capto perfectamente cómo suena la campana, pero también capto perfectamente cómo por la campana suenan los toms y suena todo y suena la percusión de al lado y suena todo, entonces es fundamental para el monitorista una ganancia baja y un envío decente alto, ¿cachai? Porque va a tener que ser alto si tiene una poca ganancia. Esa técnica es infalible, o sea, funciona, funciona para todo y para lo que hago yo que es mezclar, tratar de emular el en vivo en los fonos me funciona perfecto, o sea, darle solo la percepción de algunos instrumentos a los músicos funciona perfecto y no mojar de tu instrumento a un músico, ¿cachai? a una mezcla. Entonces, creo que es uno de los puntos fundamentales y muy importantes para la mezcla de monitores que es la ganancia. ¿Alguna pregunta? Ya, bien. Volviendo a la primera parte donde hablaste de estos sistemas actuales de monitoreo híbrido, llamémosle, donde hay una parte que es de piso y otra parte con fono, has logrado poder trabajar pensando que generalmente somos un monitorista para hacer todo, no importa la cantidad de músicos que hay, siempre mi experiencia siempre ha sido un poco incómodo el tema de piso y fono en algún momento siento que es como un exceso de pega para una persona, siempre ese juego de tener que estar pendiente de los fonos y el piso y el cue de ambas cosas, no sé cómo tú lo verás sobrellevar. Sí, mira, para ese caso, la de piso con la voz, eso, mira, es fundamental. ¿Sabes cómo logro eso? Que sea coherente lo que hago por fono y piso. Primero, el músico que usa un fono no va a querer tu mezcla completa en el fono, generalmente va a querer su voz o algún instrumento que esté... No hablo, quizá no me explique bien, no solamente de la mezcla en sí para acá músicos, sino que el hecho físico de uno tener que ponerse el fono para poder solear a los músicos que están con fono y si alguien hay algún problema en los que no usan fono, sacarte el fono como todo. Exacto, ese centro es como... Nada, nosotros tenemos que ser ese tipo, tenemos que ser... ¿No has encontrado una técnica para poder hacerlo más rápido, o maximizar ese...? Yo lo que hago, o sea, lo que he intentado hacer es que si tú trabajas en el horario que tú tienes de prueba de sonido de montaje, si tú haces esa pega, no necesitas estar mucho rato cambiando, haciendo otro tipo de cosas, sino que lo que hacía yo, lo que hago yo, perdón, es cuando entrego una planta de monitores o muchas veces me tocó asistirlo a todos ustedes, lo que hacía yo era con micrófono vocal el monitor que yo iba a usar, que yo iba a entregar en este caso como asistente, yo iba a entregarte el monitor, yo lo que hacía era el vocal, dejarlo sonar en el monitor, sacarle todas las frecuencias molestas, el feedback, dejarlo sonando con presión, importante para la mezcla de monitores es el filtro, los bajos, los lows, todos los recibimos de afuera, tú te parás arriba del escenario y escuchás rico los lows, los lows, entonces la mezcla de monitores muchas veces me han preguntado oye, pero no está muy agudo eso, no es muy amediado, ¿cachai? y dije, espérate, o sea, deja que levanten la sala y va a lograr la armonía entre todos los sub, los lows y los medios y los highs del... Bueno, lo que hacía para tu pregunta era eso, pescaba mi micrófono vocal, lo excitaba hasta el acople y luego lo excitaba hasta el acople y luego bajaba la ganancia, evitaba el feedback teniendo eso, ese paso es importante, qué bueno que lo no era el principal, teniendo ese micrófono vocal, estoy hablando del vocal, háganlo con el vocal principal, ese micrófono va a ser el tope de tu mezcla, piénsalo así siempre, ese micrófono, nada va a sonar más que ese micrófono en tu mezcla, entonces al momento de tú tener tu monitor, lo otro que yo hacía era mi monitor de cue lo pachaba digitalmente a la mezcla principal, entonces mi monitor de cue pasaba a ser la mezcla principal, no manejaba ni por un nivel de cue ni nada, sino que fiel, la respuesta fiel de lo que tú estás haciendo en la consola, entonces lo que hago es excitar, exigir al micrófono lo más posible, dejarlo sonando, una vez que logro eso lo dejo, no sé, 5 de vez pasado porque te puede tocar el que ya te conté, te puede tocar esa persona y pedir más y 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 más bueno, importante dejar un rango de vez para pasarte entonces tú llegáis a cero suena más cinco suena pero ya la presión y ahí empezáis a acoplar y ya sabéis que hasta ahí llegáis luego lo entregáis el micrófono en cero lo que te va a pasar de seguro es que te va a pedir que lo bajes ¿cachai? entonces si tú haces eso el músico lo primero que va a hacer bájenlo porque hay un nivel de presión esa configuración de monitores el gráfico que tú le insertaste en mi caso yo no trabajo con gráficos solo con paramétricos le inserto paramétricos las mezclas ya que cada vez que modifico los gráficos siento que no que no estoy sacando el feedback en sí sino que siento que estoy modificando la mezcla ¿cachai? no logro dar peso no logro cada vez que uso gráficos me complica así como que con el paramétrico voy mucho más fino ¿cachai? si tenía ahora todas las consolas tienen algún analizador donde te muestra la frecuencia que está ahí acoplando ocúpalo ocupa y y pone el micrófono y te va a decir si ocupáis un M2 te va a decir 250 más 2 dB 4 kilos más 2 dB y eso y 5 kilos más 1 dB eso te va a indicar el M2 que fue el que más traje entonces yo ¿qué hacía? llegaba y el M2 le decía 200 menos 3 le decía 4 a los 4 kilos menos 3 ¿cachai? y era lo único que hacía paramétrico me iba Q finito 200 Hz Q finito 2 kilos y medio Q finito ¿cachai? con eso no me acoplaba y sentía el monitor completo ¿cachai? cada vez que le insertaba el gráfico no era lo mismo sonaba igual de lindo todo pero no era lo mismo uno sentía como el parlante abierto en este caso una presencia como claro exacto exacto va va desarmando la onda ¿cachai? porque la cantidad de adrius conmigo vale ahí sí y la cantidad de como de EQs o sea de bandas que usas en el paramétrico no acostumbran a ser muchas más o menos ¿cuántas va a ser eso? 3 con 4 bandas 3-4 bandas ya estáis porque son 3 frecuencias generalmente que te acoplan ¿cachai? cuando ya la reconocí hazlo con un 58 el 58 es todo si ajustás tu monitor con un 58 sonando filete con un poquito de reverb tenís todo hecho de ahí para adelante es mezclar bueno eso y terminando con lo que tú dijiste eso es lo que hago ¿cachai? esa es la técnica que hago hacer la mezcla de monitores lo menos peligrosa posible y ahí ya me preocupo mucho menos de lo que está sonando en monitores solamente una vez y dejo mi fono obviamente no hay otra forma de que despegarse la verdad de escuchar de vez en cuando volver y seguir con tu trabajo pero debería existir debería existir ayer si hay hay es que no no hay forma no hay forma escucha la única forma es sacarte y escuchar ¿por qué empezamos a usar dos entrevistas formales? ah sí sí se está usando ahora de hecho Miriam Hernández lo usa con Pablo González y Nicolás Borbar claro uno solo para el vocal y otro para la orquesta se usa mucho se usa mucho ahora hay consolas que han que incorporaron en su nuevo software como el de la SSIL su nuevo software incorpora un modo de monitores así fantástico aparte de ser todo rápido o sea de un toque para llegar a todos lados ahora puedes separar tu consola puedes trabajarlo con dos monitoristas y así en el instante la consola sonando y tú puedes decirle que estos 16 canales quedan acá y los otros 16 quedan acá con todo independiente excepto el pre entonces tu pre se ajusta tu pad se ajusta tu phantom se ajusta y él puede modificar no no cuando cuando o sea es que en ese momento no necesitáis la compensación de ganancia porque no estáis compartiendo los pre ¿cachai? o sea no tenís forma de mover el pre eso es lo que quiero decir solamente mezclar la ecualización tampoco entonces una vez armada la consola los canales la ecualización la estructura de ganancia el resto claro solo mezclar pero están incorporando harto las consolas ahora a lo que es el monitoreo y eso es bacán o sea ya que no estén pensadas solo para sala y para broadcast y que estén pensadas con movimientos y con asignaciones para monitores es bacán es un sueño es un sueño ¿cachai? ocupar distintos layers distintos faders es un sueño está no sé si SCL vaya alguna o poca no es tan como el encontró así ahora sí SCL hay hartas de hecho hay en el norte hay en en el sur también hay me he encontrado así anda en zona imagínate ¿cachai? entonces hay hart yo me he encontrado por lo menos en el sur con un par y el norte también y en Santiago nada Steger tiene Audio Pro tiene muchas o La Barriga parece que también tiene entonces no bien claro la tecnología ha quedado porque es genial o sea nada que hacer las consolas de ahora te muestran te muestran el feedback te muestran es más tienen carpetas con ajustes hechos para monitores para sala entonces está súper bien son tan buenas que los sonidistas ahora tendemos a mirar mucho y escuchar poco porque son muy visuales o no si es lo malo de la nueva tecnología que es muy visual mucho me acuerdo el traspaso del análogo a lo digital lo hicimos con Yamaha PM5D madre de las consolas entonces cuando nos enseñamos el 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 encargado Yamaha gringo tapó la pantalla tapó la pantalla dijo esto la pantalla tú no necesitas ver esto es una consola de mezcla necesitas mezclar ¿cachai? todo entonces tú puedes usar esta consola con la pantalla tapada como toda la análogo era el 2006 ahora de ese tiempo hasta ahora cada vez tiene más pantallas o más pantallas ahora al revés ¿cachai? el otro día fui y el cable de la pantalla estaba malo y no podía hacer la pega claro ¿cachai? errores de las empresas que prefieren comprarse consolas de mucha plata y no comprar un cable BGA a su o a veces nosotros también como técnico nos dejamos llevar mucho por la tecnología o las nuevas es que es que y a veces como dices dijiste un par de veces confiar en el criterio de uno a veces es lo más importante más que confiar en un aparato exacto exacto todos sabemos que fallan los aparatos así que nada lo también ayer compartía con un colega y me decía yo ¿qué haces si no tenís tu herramienta para ajustar el sistema? la ACPA decía y él me decía yo uso mi oído que fue lo primero que yo aprendí cuando ajusté el sistema si no tengo mi herramienta que sirve y es fundamental ahora en estos tiempos es fundamental tener un sistema ajustado para nosotros los monitoristas o sea que los sub estén ajustados pero gracias a los ingenieros de sala los ingenieros de sistema y va cada vez avanzando eso o sea en el sur no sé de 8 show 6 show tenían el sistema ajustado con un arreglo cardioide de sub entonces da gusto porque las frecuencias más desastrosas para nosotros los monitoristas son los sub bajos y los low que entran por todos lados y obviamente el feedback es seguro seguro entonces si ya eso no está genial si ya los sub están ajustados y el sistema está alineado no sé si queda tiempo y mucho dar la lata a otras preguntas que tú trabajaste en arena miles de show yo creo pero a mí las veces que me tocó ir sentí que había una gran gran diferencia cuando había no sé si era exactamente porque era el tiempo de la damson y cuando llegó el D&B no sé si era exactamente por la marca o el modelo o el sistema pero cuando empezaron a hacer el arreglo cardeoide hubo una diferencia en el monitoreo pero increíble porque antes era muy muy difícil después bueno sigue siendo difícil pero ya un poco más trabajaba y eso es ahí va el punto de lo que hablábamos de los factores físicos o sea como tú puedes pensar el arena que suena increíble ahora tienen un sistema el acústic con midas y dígico y consolas de última generación son increíbles pero gracias a la compañía de refuerzo gracias al profesionalismo de los ingenieros de sistema que tiene la compañía porque ellos tienen que luchar solo con los instrumentos que ellos tienen en este caso el PA para acústicamente hacer ese escenario que es el principal de Chile decente entonces tú me hablabas igual los ingenieros de sistema conocen mucho más de PA pero nada la diferencia que notaba yo tú decías con Adamson con un bloque de sub LR notorio o sea cuando pasó la generación DMV y se logró el sistema ajustar a lo que se necesitaba increíble y ahora pero es todo eso gracias a los técnicos profesionales y capacitados que tienen no de las personas que dicen este es el Arena Movistar donde se hacen todos los shows del mundo durante todo el año así que lo vamos a hacer sonar bien acústicamente no es magia no hay magia en esto no hay magia o sea ellos deberían tener la obligación de hacer ese lugar un lugar increíble para tocar ¿cachai? top pero no lo hacen los técnicos y los sonistas nosotros ¿cachai? los que estamos ahí dando el aguante voy a propósito dando el aguante igual el aguante a todos los al gremio de sonistas que está siendo afectado por esta crisis social terriblemente para algunos colegas todo el apoyo y a los a los empresarios que están desvinculando a sus técnicos nada o sea los técnicos se se regalan su vida su felicidad por ellos y entonces necesitamos que los dueños de la empresa nada pues den el aguante a sus técnicos que dejaron sus familias y sus vidas personales por su empresa haciendo este alto voy a hablar sobre las distintas técnicas es importante para los sonistas que vemos acá entregarle una buena información a nuestro asistente a la persona que no va a estar esperando el monitoreo es importante importante para mí saber que Santa Feria viene con tres vientos no sé cuatro vientos y que usáis tanto fono estéreo y que es fundamental es fundamental ese tiempo que se pierde al técnico de monitoreo en saber qué es lo que él tiene que hacer es valioso ¿cachai? valioso para el descanso valioso para comer esta pega tiene que ser profesional de todos de todos de todo el crew de todo el equipo de todos voy a mostrar por ejemplo un rider que trabajé para voy a contar primero trabajé para para Yamiro Kuai asistiendo al monitorista trabajé para hartas bandas internacionales asistiendo directamente al monitorista digo directamente porque aparte de mi trabajo por la empresa por los lados arriba sonido aparte se contactaba y era un trabajo que hacíamos que era asistir al monitorista de turno de alguna banda o que necesitaba para ello el ingeniero manda una información que es el rider al jefe técnico el jefe técnico que te lo manda el que esté a cargo del área del show en este caso monitores me lo envían a mí no encontré el rider de atender a un ingeniero de monitores top de línea que chai pero es top porque él trabaja para Britannia Row él llega arma arma su consola tira su multipar hace sonido a David Gilmore se pone los guantes guarda su consola guarda su multipar es nuestro es de los nuestros no es no es el que llega con la mano blanca esa mano esa mano transparente que se esposa y que tienen que ponerle así no es y esos técnicos somos nosotros por lo que estamos ahora trabajando en Chile los que los que armamos sistema armamos monitoreo y además los mezclamos ¿cachai? por un tema de 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 funcionalidad también está la opción de los monitoristas que está saliendo harto es que bueno en mi caso me ha tocado harto para bandas como Pillanes para bandas como para Jaco Sánchez tengo que hacer sala y monitores ¿cachai? me ha tocado llevar harta veces también es una configuración distinta por la cual tenéis que trabajar distinto tenéis que tus ganancias son de sala tu cualización es de sala ¿cachai? todo es de sala y entonces el monitoreo se transforma en algo no en tu prioridad ¿cachai? el monitoreo es mucho más básico generalmente trato de seguir usando mezclas de estéreo nunca nunca he dejado de lado el monitoreo porque soy monitorista entonces me preocupo del monitoreo y hago la sala lo mejor que pueda ¿cachai? y sí es que eso es ¿cachai? o sea si tú estás y estás todo el rato con el músico hablándote pidiendo haciendo gestos moviéndose mirándote es mal para él es mal para mí es mal para el público es mal para todos por eso y todos ellos prueban sonido todos todos o sea todos yo estoy ahí y los he visto probar sonido a las 3 de la tarde en el estadio monumental con el sol todos ¿cachai? todos entonces es raro ahora que los músicos piensen lo contrario ¿cachai? o sea claro es raro que los músicos piensen lo contrario pero también es algo de a lo mejor no conocer el medio y lo difícil de esta banda que es que son la mayoría creo que 8 de los 10 o 9 de los 10 son sonistas ¿cachai? mezclan de hecho el cantante graba mezcla sus discos los produce entonces entrar en sus cabezas ha sido para mí un trabajo muy muy rico muy bueno ¿cachai? donde he podido que algunas veces prueban sonido otras veces no usar sus mismas consolas sus mismos micrófonos sus mismos fono sus mismos super snake siempre ¿cachai? entremedio tienen que probar de lata tienen que ir a probar ¿cachai? los numerosas es nunca dejar de escuchar a todos a todos ¿cachai? entonces yo bajo mezclo armonía mezclo armonía ¿cachai? teclado guitarra al último músico coro 4 base batería base primera guitarra segunda guitarra vientos todo el rato todo el rato sin dejar de pasar sin dejar de pasar sin dejar de escuchar uno al otro no quedándose más de un tiempo determinado en cada mezcla ¿cachai? sino que todo el rato pasando 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 esa es la mejor forma de bandas numerosas porque lográis una mezcla una mezcla simultánea ¿cachai? está ahí escuchando una mezcla y va interviniendo esa mezcla en toda tu mezcla obviamente tú ya captando el micrófono que necesitan ellos que esté o ya sea el cantante o sea el guitarrista o sea bueno voy a ¿qué estás hablando? perdón me fui de tu pregunta no ya voy a mostrar bueno ya la técnica de hablar voy a mostrar por ejemplo lo que manda a un sonidista ¿cachai? por ejemplo esto mandó Yamiro Kuai que obviamente está así porque ya no se puede usar ellos como que su sello de agua bueno él pide exactamente lo que necesita ¿cachai? son 14 monitores Yamiro Kuai usaba 14 monitores las cuales usaba una mezcla dos la mezcla número dos los siguientes dos de la orilla la mezcla número tres los siguientes tres de la orilla la mezcla número cuatro los siguientes cuatro la mezcla número cinco atrás la mezcla número seis atrás así impensado bueno ahí él monitor de Yamiro Kuai me pide 14 monitores en 10 mezclas ¿cachai? entonces yo no lo he visto a él yo no sé el monitorista esto me llega a mí ¿cachai? entonces yo tengo que actuar y armarle su rider estoy mostrando esto porque lo que te hablaba es importante darle la la información a tu técnico a tu asistente es importantísimo ¿cachai? todo el tiempo que te te ahorray tú podrías llegar a una a un show y si los tipos son buenos si los tipos son normales técnicos normales van a tener van a tener tu rider listo para llegar a montarlo o si son más bacanes te lo van a tener armado ¿cachai? él es súper claro pide un side fill de piso ¿cachai? pide un side fill de piso con tres arc y dos sb28 y pide un side fill colgado con cuatro cajas en este caso eran j8 todo eso él pone acá lo quiere a dos metros los subs ¿cachai? el side fill perdón a dos metros del front del frontal ¿cachai? y a siete metros del centro del escenario o sea con esa información ¿yo qué hice? ¿cachai? con el rigger de la empresa Pablo Flores él dice ya el centro entonces este es el centro marca el centro ya necesito siete metros ¿cachai? y dos metros desde y él va y marca el punto colgamos ¿cuántas cajas necesita? cuatro cuatro ¿en qué grados? generalmente te mandan hasta los grados cuando están especificadas las distancias todo esto de las distancias es genial porque él llegó y dio midió con láser perfecto perfecto se fue perfecto se fue al centro del escenario y es una marca aquí va el primer monitor midió acá va el segundo monitor midió acá va el tercer monitor lo mismo para el otro lado ¿cachai? entonces ¿cuántas pegadas se abarró? ¿sí? mucha mucha llegó pidió una SD una SD 10 digo para la banda y él una solid state una solid state logic con no sé con unos lake antur así filete era filete bueno yamiro este es un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros ¿cachai? una información súper súper específica y súper detallada pero eficiente al máximo ¿cachai? o sea en vez de nosotros llegar y pedir por favor que tengan un 16 porque conectan eso y pedir por favor si pueden tirar otra ya ¿cachai? imagínate tú lo enviás y le decís necesito esto acá esto acá y esto acá ¿cachai? la empresa y su gente profesional técnicos profesionales no tendrían cómo ni por qué vacunar ¿cachai? entonces es fundamental fundamental tengo otro ejemplo en este caso él usa tanta presión ¿cachai? la presión que usa en tan pocos metros en 14 metros se supone que es su escenario el ancho del escenario de la arena creo que son 17 16 17 metros entonces imagínate lo que lo achicó y más encima toda la línea frontal back side feel flow colgado y side feel stand ¿cachai? a piso entonces tú de hecho las pruebas de sonido cuando hacen este tipo de montaje el monitorista avisa antes para que todos salgan del escenario porque bueno así ¡ah! que sacó a todos del escenario dijo que no quería a nadie sufriendo un trauma acústico y era porque en su 58 PM5D Yamaha 8 monitores 4 frontales 2 back side feel KF creo que era sí pero ya increíble entonces esa presión se necesita porque lo que explicábamos al principio peleamos contra 16 sistemas line array entonces cuando Papiña me llamaron y me preguntaron si podían hacer lo mismo con otras parlantes ¿cachai? la producción de que traía Yamiro Kuai Mauro esto se puede hacer si ponemos en vez de la J8 y la J12 y los no no se puede hacer ¿cachai? ah pero es que si en vez de 8 le ponemos 10 monitores no ¿cachai? es lo que necesita y lo comprobamos ¿cachai? en el arena o sea tú estabas ahí arriba del escenario y no escuchabas y nada más que tú monitoreo y lograrlo eso en el arena difícil 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 hay como Yamiro Kuai que son sordos reales ¿cachai? o sea sordos reales el tipo desquiciado completamente como Lauren Hill ya una es son enfermos o sea están sordos ¿cachai? y tienen que cantar por ende es algo que tú no te imagináis ¿cachai? como suenan esos monitores arriba del escenario un volumen gigante una presión enorme ¿cachai? Juan Gabriel el monitorista de Juan Gabriel era loco ¿cachai? estamos hablando estamos hablando de catorce mariachis con doce violines con ¿cachai? trompetas entonces se logra pero se necesita mucho mucho trabajo y una organización desde antes o sea si tú ves esa información te la van a mira este es de polanca un tiempo atrás donde lo mismo que chai no sé si se ve pero él manda el tiro los patch identifica el patch de front of house y el patch de monitores entonces te dice en el patch de la sala necesitamos que las salidas 1 y 8 sean el matrix entonces tú ya tienes todo conectado cuando ellos lleven todo su flujo de trabajo está conectado eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer a implementar ¿cachai? sería fantástico nos ayudaría todo y y sería todo mucho mejor encuentro yo no sé que alguien tiene preguntas no sé qué más hablar sería fantástico también que siempre la empresa que da el soporte sea de ese nivel de profesionalismo porque si lo llamo la vida real esto pasa puede ser en la mitad de la mitad de la vida mira sí una vez que yo vine a hablar acá o sea cuando me invitaron a hablar fue más o menos darle la diferencia entre una pega internacional de primera línea y lo que estamos viviendo en Chile entonces para mí fue súper demostrativo traer estos riders para implementarlo si podemos implementarlo ahora tú no hay a pedir ni solide stay logic ni 12 sistemas pero si vaya a pedir cuatro mezclas independientes y un que y lo principal que sea tú al principio que sea un sistema coherente ya con eso cualquiera es feliz no importa la cantidad de parlantes pero que sea coherente la marca de los parlantes tiene que ser igual sé que eso es más difícil donde a veces tú llegas y tienen ocho monitores activos de distintas marcas y con un cable cortito de energía y ahí están ocho y tú decides si tú está mezclado que sería una pega estándar en febrero en Santa Bárbara algo así eso es correcto así sería ahora con la contingencia nos toca usar sistemas que están cuatro monitores y tenéis que hacer 20 músicos arriba con cuatro monitores hay una cosa importante que nosotros todo el rato lo vemos desde la visión de sonidista monitorista pero hay una cosa que creo que al final al final de todo quizás pesa más que es cuando uno tiene la suerte de trabajar con músicos con oficio no es un regalo para nosotros sí o sea el músico es un regalo o sea estar por ejemplo voy a de nuevo voy a dar un ejemplo que me tocó en la orquesta de Viña tener a Cristian Galvez en el bajo con su hermano Rodrigo entonces tener la opción y la 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 suerte de mezclar a ese tipo de músico es genial porque lo que entregan ellos la fuente es lo mejor o sea todos sabemos que si el instrumento suena el 70% de tu mezcla ya está lista ahora si le ponía una guitarra de palo de las que vaya a los festivales folclóricos en Buin es peludo pero si le ponía la guitarra de don Camilo Salinas o alguien es un agrado el charango de don Roberto Márquez es un agrado son 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 músicos con mucho oficio ¿tú crees que Iapu no prueba sonido? Iapu prueba sonido son músicos tremendos es un agrado es un gusto con ellos es genial y eso no sé si te respondí ya alguna otra de streaming ¿no? lo que te dice Mauro el ejemplo del trompetista es como bueno porque me ha tocado en varias bandas que he hecho a los bronces y los bronces siempre son un caso así ya brigio porque de partida ellos tienen que soplar se le sopla se le tapa el oído cuando tocan y no escuchan ellos sí que necesitan mucha presión mucha presión por eso la transciente de la trompeta es la verdad en todos los body packs de fonos lo que he hecho igual me llega hasta el tope y aún me siguen pidiendo más y no sé tú como eso solamente tenéis que mejorarlo bueno cuando tú ya cachai que el trompeta está rojo y miráis la mezcla del trompeta y está en rojo está mal cachai está mal tú estás mal esa es lo que tú tenés que preguntarte ¿yo estoy mal? ¿yo estoy enviando mucha trompeta? sí esta es mi mezcla coherente no pero es que se me bajó la trompeta toda la banda siempre trato de tirar todo para abajo toda la banda no pero es que no escucho los coros los coritos un poco más arriba ya ya ahí estoy cachai no pero es que más trompeta y ahí subís la trompeta luego de que bajaste la banda ahí vuelve a subir la trompeta vos debés perfecto ahora lo escucho mejor dame más vos debés más y ya tenís la trompeta no saturando tu canal de entrada y bueno si le ponís un compresor de la X32 o algo te va a ir mal igual pero para las trompetas sácale la compresión no como nada sácasela y prueba y llega el momento en que ya está sonando bien fuerte arriba de toda la mezcla tú lo escuchás perfectamente en tu fono le pides el bodypack lo haces tocar ves si es coherente lo que tú escuchás a lo que él escucha y si ya es coherente nada por hablar con el músico y explicarle tu mezcla tu criterio y que está bien y que si tú le dais va a saturar y que si tú le dais más va a saturar la entrada y si tú le bajás tenés que explicarle al músico que entienda que tu trabajo está bien hecho y que ya falta no sé un criterio o que te diga que quieres la trompeta no ¿cachai? nada más ¿cachai? no, dame la trompeta y chao yo me siento bien con la trompeta entonces es una buena prueba es un instrumento muy difícil y si pasai es porque el bodypack es tuyo porque la marca es la tuya ¿estamos? muchas gracias a todos los asistentes les recordamos a ustedes chiquillos que este streaming va a estar luego para que lo puedan revisitar en nuestra fanpage y también en el canal de youtube para toda la gente que nos está mirando así que muchas gracias Mauricio por compartir acá con nosotros feliz feliz de compartir lo que uno ha hecho durante tanto tiempo y le ha puesto tanto amor y cariño al monitoreo que por mucho tiempo fue mal visto y hasta hasta el día de hoy a veces es mal visto el monitoreo claro pero tenemos que ser los más importantes y más queridos dentro del escenario porque si no no funciona gracias de nuevo por todo gracias gracias Gracias.